¡Hola a todos! El día de hoy voy a probar recetas de Tik Tok. Espero que les guste en el vídeo que verán a continuación. Para empezar vamos a seguir una receta de cómo hacer los mejores hot cakes. Para eso necesitamos una taza de harina, una pizca de sal, una cucharadita de polvo de hornear, una cucharadita de azúcar, Ahora debemos batir un huevo homogéneamente. Después de esto lo vamos a agregar a la mezcla y además agregaremos una taza de leche. Yo en este caso no le agregue aceite porque no me gustan las cosas con mucho aceite. Tenemos que batir la mezcla hasta que queden unas pequeñas burbujitas en la capa de arriba. Eso significará que está perfecta. Después pasaremos la mezcla a una duya dado que quiero realizar mini hot cakes. Con la ayuda de la duya vamos a hacer pequeños círculos en el sartén caliente que tenga un poco de aceite y las vamos a ir dando vueltas constantemente para que no se nos quiemen. Con la mezcla me alcanzó para hacer un hot cake y un bowl de mini hot cakes y quedaron estupendos. Ahora vamos a hacer un mousse de manjar. Para empezar necesitamos 400 gramos de manjar, una lata de leche evaporada fría de un día para otro, 7 gramos de gelatina en polvo y 60 ml de agua. Empezaremos activando la gelatina, lo cual lo haremos batiendo la gelatina con el agua y llevándola en intervalos de 30 segundos al microondas. Luego de esto echaremos la lata de leche evaporada en un bowl y las batiremos hasta que doble el tamaño. Cuando ya hemos batido la leche evaporada, haya doblado su tamaño, tenemos que empezar a agregarle el manjar poco a poco. Después le agregaremos la gelatina, ya es un poco tibia y tendremos que empezar a colocarlo en sus moldes. Me acabo de dar cuenta que no les había contado que necesitábamos chocolate, así que igual de todas formas todos los ingredientes van a estar en la caja de descripción. Necesitaremos aproximadamente 400 gramos de chocolate derretido en intervalos de 30 segundos en el microondas, el cual lo vamos a colocar una cucharadita o dos, depende de cuanto quieran, en el medio del manjarate. Cuando ya esté con unas poquitas burbujas arriba, eso significa que está como casi listo pero en verdad no está listón porque aún falta refrigeración. Cuando ya lo tengamos listo, le vamos a colocar encima una capa delgada de chocolate, cosa que cuando lo comamos con la cucharita lo podrán romper y así nos va a quedar hermoso. Cuando ya lo tengamos listo, hay que llevarlo al refrigerador durante una o dos horas para que tomen la forma y el chocolate se endurezca. Y esto es todo y quedó exquisita esta receta, la amé mucho. Ahora vamos a realizar un pollo estilo KFC, para eso necesitamos una cucharada de salsa de soja, una cucharada de ketchup, media cucharadita de sal, una cucharadita de ajo en polvo, una cucharadita de pimienta, una cucharada de harina y una cucharadita de ají color o pimiento, como ustedes le llamen en su país. Ahora vamos a revolver todo esto a que nos queda una pasta. Cuando ya no haya quedado esa pasta, tenemos que empezar a agregarle agua para que se vaya integrando y se vuelva un poco más líquido para poder agregar los 400 gramos de pollo que yo he utilizado. Cuando el pollo ya esté con su marinado, tenemos que colocarlo en el refrigerador a reposar durante dos horas, para que quede rico. O un día si es que lo haces en la noche. Cuando hayan pasado las dos horas de haber esperado el pollo, tenemos que empezar a hacer la cubierta, la cual necesita una taza de harina de trigo, un cuarto de taza de harina de maíz y una cucharadita de ajo en polvo o cebolla, lo que ustedes prefieran y un ají color o pimienta, como ustedes le digan en su país. Una de sal y hay que revolverlo hasta que nos quede homogéneo. Ahora viene el empanizado del pollo. La receta que estoy siguiendo nos dio un tip, en el cual es sacar el pollo, pasarlo por la mezcla de harina, después colocarlo 3 segundos en el agua y después volver a pasarlo por la mezcla de la harina. Y así hacerlo con todos los pollos para que quede bien cubierto. Siempre asegurándose que quede bien cubierto el pollo. Y nos va a quedar con una capita encima del pollo. Cuando ya tengamos todos los pollos listos, tenemos que llevarlo a un sartén con aceite caliente y empezar a freírlos, dándolos vueltas constantemente. Y tardará entre 10 o 15 minutos en que quede doradito y cocinado. Y estas fueron las recetas que probé el día de hoy. Los ingredientes fueron muy fáciles de conseguir, fueron muy ricas las recetas. Y espero que les haya gustado el video que vieran. Si les gustó denle like, suscríbanse y nos vemos la próxima semana en un nuevo video. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!